y ahí con la gente como están aquí yo les voy a probar un nuevo vídeo en esta ocasión estoy checando un mapa pero antes de eso quiero contarles algo hace unos días yo he estado trabajando en la animación gente de survivalcraft y veo que uno si apoyan la idea y otros prefieren que continúe con los mods porque las dos cosas no las puedo avanzar al mismo tiempo una de esas causas es por falta de tiempo estudios y muchas cosas más y así que antes de reaccionar a este mapa les quiero comentar si quieren que haga animación o más mods la animación no podríamos dejar en imágenes y no una animación como tal y los mods y los estaríamos siguiendo de una manera muy estricta para poder tener ya la primera colaboración con el youtuber marcilio max y en un futuro es slendy es muy bueno también pero ya pude contactar con marcilio max también el school ha podido contactar con él pero lo que ustedes deben hacer es comentar que quieren una animación o unos más modos entre esos modos saben que estaría ya la beta del del fantasy y demás desarrollo amplio del mod pro y unas proyecciones del mega craft que sea ya la tengo recopilada pero no toda pero si una parte porque los modelos no se consiguen de esos fáciles así tengo que hacerlos lamentablemente pero bueno ustedes ahí comenten nos vemos